Música Presidente Hugo Chávez, le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación, que nos haya permitido venir aquí al Palacio de Miraflores. Gracias por esta cita con Noticias RCN, la FM y NTN 24 horas. RCN. RCN. Radio Cadena Nacional. Radio Cadena Nacional. Tiene televisión, tiene radio. Sí, señor. Bienvenida Vicky. Y por RCN un saludo a la Colombia que amo, porque lo que sale de mí para Colombia desde niño es puro amor. Amor a Colombia, a la unidad entre nosotros, a la Colombia grande, a la Colombia buena. Esa la amamos mucho. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera empezar por una buena noticia, y es que usted ha tomado la decisión de devolver a su embajador Gustavo Márquez a Bogotá. ¿Por qué tomó esa decisión? Bueno, en primer lugar porque lo llamamos a consulta, ¿no? Y llamar a consulta, en primer lugar, es bueno, por pocos días, normalmente, por poco tiempo. Él nos informó, trajo información. Yo no tenía la intención de dejarlo aquí por mucho tiempo, ¿no? Y luego, a partir de la reunión de hoy, bueno, anoche ya, con este grupo tan diverso, tan florido de colombianas y colombianos por la paz, ¿no? Ellos me pidieron un gesto, una señal de buena fe, y yo siempre estoy a la orden para esas señales de buena fe, de buena voluntad. Así que, antes de concluir la reunión, lo anuncié. Le indiqué al embajador, que estaba ahí presente, que mañana retorna a seguir cumpliendo su trabajo en Bogotá. ¿Y qué significa ese retorno? ¿Significa que se empiezan a normalizar las relaciones entre Colombia y Venezuela? ¿Que se disminuye la tensión? ¿Que volvemos a todo el comercio normal? Bueno, hasta ahora el comercio ha seguido normal. Nosotros no hemos tomado decisiones, ninguna decisión drástica. Aquí la única decisión drástica, sorpresiva, peligrosa, muy peligrosa, ha sido la decisión del gobierno de Uribe de abrirle de par en par el territorio colombiano al imperio yanqui, para que instale ahí, bueno, ya nadie sabe cuántas bases son. Empezaron por dos, tres, van por siete ya. Eso es muy peligroso. La decisión nuestra es de buena fe, de buena voluntad. Yo la dedico al pueblo colombiano en la batalla de Boyacá, que fue ayer, 190, a este grupo de colombianos y colombianos por la paz. Pero la situación sigue igual. Estamos amenazados por el imperio yanqui desde Colombia. ¿Siguen congeladas las relaciones? ¿Cómo? ¿Siguen congeladas las relaciones? ¿Siguen congeladas las relaciones? ¿Hace el embajador este en Bogotá? Sí, él está allá, estará revisando la situación, como la embajadora Chiap está aquí en Caracas, ¿no? Cumpliendo con sus obligaciones. Ahora, nosotros estamos revisando y seguiremos revisando las relaciones en todos los ámbitos, porque en verdad estamos sorprendidos, estamos preocupados y estamos, bueno, muy alertas acerca de esta decisión que no le quepa la menor duda a Colombia, a la Colombia que uno quiere, que es toda esa Colombia buena. Es una amenaza para Venezuela la presencia yanqui en Colombia. Estados Unidos, dense cuenta ustedes, quiere convertir a Colombia en el Israel de América Latina. Eso es muy peligroso y tenemos que levantar nuestra voz en protesta por ello. Presidente Hugo Chávez, hablemos de la gira relámpago que armó el presidente Álvaro Uribe, visitó siete países y los resultados son los siguientes. Bolivia y Argentina de una vez dieron su rechazo, fue contundente. Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil se mostraron, lo llamaron así, respetuosos de la no intervención en asuntos internos, con algunos matices, y el apoyo incondicional de Perú. ¿Qué opina de esa gira del presidente Álvaro Uribe y de lo que pasó con esos países? Yo creo que es un Uribe a la defensiva. Yo conozco bastante a Uribe, incluso su psicología. Como él me conoce a mí, es un Uribe sacando, así como, no voy a poner, la comparación no es válida, a la defensiva. Porque sabe que la situación para Colombia se pone más difícil. Colombia corre el riesgo de quedar aislada en este continente. Colombia está reforzando la matriz de que es un país ahora subordinado al mandato de Estados Unidos. Eso es terrible para cualquier país en América Latina. Colombia está ahora abriendo sus bases, su territorio para unas bases imperiales. Ahora... Presidente Chávez, pero lo que ha dicho el presidente Álvaro Uribe es que este era un convenio que venía desde hace muchos años y que lo que viene es a reforzarse esa ayuda militar de Estados Unidos. Uribe miente. Uribe es un convenio. Uribe miente. Uribe es un mentiroso compulsivo. ¿Sabes qué le pediría yo, presidente Chávez, en honor a un diálogo que sea constructivo en esta entrevista? Que tratemos de no manejar insultos para que sea más constructivo. Bueno, yo soy libre, libertad de expresión. Tú me vas a poner aquí condicionante para la entrevista. No, 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 presidente. Bueno, déjame responder lo que yo creo de verdad. Entonces Uribe miente, con mucha facilidad miente. ¿Ve? Es una mentira. ¿Quién va a creer el cuento de que en esas bases militares, por ejemplo, son militares colombianos los que van a comandar a los militares yanquis? ¿Ustedes no lo creen? Eso es mentira. Eso no... Estados Unidos no acepta eso. Ni siquiera en las misiones de cascos azules. Es el imperio. Ellos van a hacer ahí lo que les venga en gana. Tienen inmunidad, además. Pueden hacer lo que quieran. Eh, cometer los delitos que quieran. Y bueno, y Colombia no puede aplicar las leyes. Eso es una cosa obscena, de verdad. Que un país acepte eso. Yo tengo informaciones de que hubo hasta una violación en Colombia de un soldado yanqui a una jovencita colombiana. Pues no le pudieron hacer nada. Tiene inmunidad. Eso, eso, eso da vergüenza ajena. A mí me da vergüenza ajena. El presidente Uribe ha dicho, presidente Hugo Chávez, que tratará a Colombia de poner unas reglas y que va a poner unas reglas para hacerlas cumplir a los militares estadounidenses en territorio colombiano, que será, como usted mismo lo ha dicho, personal colombiano el que comande esas bases militares y que serán refuerzos de Estados Unidos que llegan a bases que de todas maneras era presencia militar que ya existía de parte de Estados Unidos. Eso no se lo cree ni el mismo Uribe. No te digo, pues ya te lo voy a repetir. Es una mentira. Es una amenaza de verdad para la paz en Sudamérica. Ahora, yo te digo una cosa. Tú me preguntabas por la gira muda, como la llamó Uribe. Bueno, ¿y por qué no va a Quito? Yo de aquí le hago un llamado al presidente Uribe. Uribe, vaya y dé la cara en Quito. A UNASUR. No tenga miedo. Dice usted a UNASUR. A la cumbre de UNASUR, que cumpla con su responsabilidad. Colombia es miembro de la UNASUR. Colombia es miembro del Consejo de Defensa de Sudamérica. Que no tenga miedo el presidente Uribe. Que así como hizo esa gira relámpago, vaya a Quito y dé la cara. ¿Usted cree que se trata de miedo, presidente Chávez? Yo creo que sí. ¿Tiene miedo de qué? De enfrentar una realidad. De quedarse solo allí. Porque en verdad, Colombia, te digo, y ustedes los colombianos y colombianas deberían verlo con cuidado. Esa decisión los va a alejar mucho más al gobierno de Uribe. ¿No? Del entorno, bueno, del vecindario latinoamericano. Y va a parecer Colombia como más subordinada aún al imperio, a Estados Unidos. Eso es horrible para un pueblo libre como el pueblo de Colombia. Un pueblo heroico como el pueblo de Colombia. Presidente Chávez, ¿por qué no analizamos en ese punto las posiciones de Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil? Dijeron, nosotros somos respetuosos de los asuntos internos. Este no es un asunto interno de Colombia. ¿Por qué ponerle condiciones a Colombia si es un asunto de Colombia? Yo creo que se está manipulando con todo esto de la gira muda de Uribe y lo que se ha dicho, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco las posiciones de Lula perfectamente, ¿no? Yo no voy a pronunciarme sobre lo que otros gobiernos hayan declarado o los voceros de otros gobiernos o lo que Uribe haya dicho que le dijo tal presidente. ¿Pero le extraña que Lula haya adoptado esa posición de respeto a lo que llamó asunto interno de Colombia? Mira, yo conozco las posiciones de Lula. Las conozco muy bien. Y te repito, más allá de la manipulación que se pretende hacer, para tratar de dividirnos ahora nosotros. Se está tratando de decir que estamos divididos en Sudamérica en relación con el tema de Colombia. No, no hay ninguna división. Yo estoy seguro que más allá o más acá, y lo veremos en una sur, todos en América del Sur estamos altamente preocupados por el tema de las bases militares en Colombia. Más allá de todos los vericuetos que hayan ocurrido en esta llamada, ¿cómo se llama? Gira muda del presidente Uribe. Una cosa sin precedentes en la diplomacia, por cierto. Una gira muda. ¿Podría insistirle en el tema del asunto interno? ¿Por qué el presidente Hugo Chávez, por qué Venezuela tiene que decirle a Colombia lo que tiene que hacer en su territorio? Yo no lo diría de esa manera, porque nosotros no le estamos diciendo a Colombia lo que tiene que hacer en su territorio. El gobierno de Uribe es libre de hacer en su territorio lo que quiera. Incluido llevar a militares para lanzar su base militares. Claro, pero nosotros tenemos derecho a alertar, que es lo que estamos haciendo. Yo no le estoy prohibiendo a Uribe ni pudiera hacerlo. Sería una pretensión, bueno, fuera de todo orden. Solo que yo estoy llamado y obligado moralmente, como jefe de Estado de Venezuela, a protestar y a decir por qué protestamos. Es una amenaza contra Venezuela la presencia de tropas yanquis en Colombia. Estados Unidos está tratando de frenar la integración de América del Sur. Estados Unidos pudiera utilizar en cualquier momento las bases militares en Colombia para agredir a Venezuela. Estados Unidos tiene planes para invadir a Venezuela y está sembrando bases al lado. Tú tienes que entender, cualquier colombiano o colombiana debe entender la posición de Venezuela. entonces el gobierno de Colombia, así como tú me dices y me preguntas, pues, y yo te digo, sí, está bien, tienes razón, yo no puedo decirle a Uribe lo que haga o no haga, pero si Uribe, el gobierno de Uribe, tuviera el más mínimo sentido de cuidar las relaciones con Venezuela, pues debería tomar en cuenta las opiniones de Venezuela para cuidar las relaciones con un vecino, con un vecino, que quiere a Colombia, que quiere tener buenas relaciones con Colombia, que quiere llevar adelante el proceso de integración colombo-venezolano. Deberían tomar en cuenta eso, nuestras opiniones, nuestras alertas, pero para nada lo han tomado en cuenta. Pero tenga la plena seguridad, presidente Hugo Chávez, que Colombia jamás se prestaría para que atacaran a Venezuela. Tenga la plena seguridad. Oye, ya ha ocurrido. O Venezuela se prestaría para que atacaran a Colombia. Fíjate una cosa, te voy a responder eso primero que tú dijiste que no es cierto, seguramente porque tú no tienes informaciones. Tú debes recordar que aquí, a pocos kilómetros de Caracas, una madrugada, las fuerzas militares venezolanas, afortunadamente, sin disparar un tiro, capturaron más de 200 paramilitares colombianos que fueron traídos aquí, fueron organizados en Colombia, reclutados en Colombia, apoyados desde Colombia. Al frente de esa conspiración estuvo un ministro de Uribe, de apelló Londoño, que era ministro del Interior, Fernando Londoño. Fernando Londoño. Al frente de esa conspiración estuvo alguien que está preso hoy en Colombia, por otras razones, no por eso, porque Uribe no quiso ni investigar lo de los paramilitares. Se quedó callado y miró para otro lado. Jorge Noguera, era director del DAS, estaba montado en esa conspiración. Y lo lograron. Casi que asaltan este palacio una madrugada con uniformes del ejército venezolano. Y detrás de todo eso, la CIA y la presencia de los militares yanquis en Colombia. ¿Tú te das cuenta? Solo que nosotros aquí no caímos en provocaciones, pasamos informaciones a Uribe. Yo personalmente se las di, mira Uribe, tengo informaciones muy fuertes de que esto fue preparado por gente que está muy cerca de ti, ministro, jefe del DAS, jefes regionales del DAS, un gobernador que estaba en Arauca, un alcalde que estaba en Santa Marta que está preso también. Es decir, ya nos han agredido desde Colombia. Yo no estoy hablando de una hipótesis, de una realidad, de una verdadera realidad. cuando el señor general James, creo que es apellido, hoy, ayer, pues acaba de decir desde Brasil que es verdad que Venezuela permite, que el gobierno venezolano permite que considerables fuerzas de la FARC se asienten en su territorio y que no hace nada para combatirlo, una cosa que es absolutamente falsa, ¿no? Las fuerzas gruesas y considerables de la FARC están en territorio colombiano. Sencillamente ese general está diciendo, está creando las condiciones para una futura agresión contra Venezuela, utilizando el territorio de Colombia y las bases militares de Colombia. Cualquier analista puede concluir fácilmente todo esto. Presidente Hugo Chávez, usted ayer dijo, o no hablemos de ayer, usted al terminar la reunión con el expresidente Ernesto Samper dijo que la condición para normalizar las relaciones entre Colombia y Venezuela era que Colombia desistiera de ese acuerdo con Estados Unidos. Usted sabe en su interior que eso es imposible y usted sabe que el presidente Álvaro Uribe no va a echar para atrás ese acuerdo militar con Estados Unidos. Esto es de no retorno. Entonces nosotros seguiremos adelante. Si Colombia, si el gobierno de Uribe, yo no quiero hablar de Colombia porque te repito, yo amo a Colombia. Es más, yo me siento colombiano porque yo soy bolivariano hasta la médula de los huesos. y Colombia nació aquí en el Orinoco y Colombia nació en Boyacá y en Carabobo y fue Bolívar el padre de Colombia y Miranda el abuelo de Colombia por decirlo así. O sea que los venezolanos somos colombianos. Somos colombianos. Bolívar antes de morir en su última proclama nos dijo a todos colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria y nos llamó a la unión. Entonces, yo amo a Colombia y me siento hasta los huesos colombiano. Por eso no digo Colombia digo el gobierno de Uribe. Si el gobierno de Uribe sigue adelante en su proyecto de instalar esas bases militares de Estados Unidos allí, nosotros lamentablemente seguiremos adelante bueno con la revisión de nuestras relaciones no caeremos en provocación alguna pero revisaremos todo lo político lo económico lo energético lo comercial todo estará en revisión. Lamentablemente. ¿Qué significa revisión? Bueno, revisión agarraron todos los acuerdos que tenemos firmados por ejemplo revisarlos y cambiarlos donde haya que cambiarlos. Es una amenaza presidente Hugo Chávez. No, ¿cómo que amenaza? Nosotros somos los amenazados nosotros somos los amenazados ¿cómo alguien puede pensar que nosotros estamos amenazando a Colombia? Somos nosotros los amenazados. Hay un ex ministro de defensa de Colombia que dijo públicamente y Uribe no lo desmintió que era política de Colombia el ataque preventivo que fue lo que hicieron en Ecuador ¿eh? Es una amenaza ¿ahora usted de Juan Manuel Santos? Sí, exactamente y quiere ser presidente de Colombia y él es el que defiende sobre todo públicamente pero Uribe lo aprueba porque calla ¿eh? La tesis totalmente irracional de la defensa o ataque preventivo es decir mañana pasado dicen en Colombia que aquí en Caracas hay una célula guerrillera y qué significa eso que van a venir aquí con unos aviones de combate a bombardear Caracas tú te das cuenta lo grave que es eso por eso yo te pregunto Vicky ¿quién es el amenazado aquí? ¿somos nosotros los amenazados? ¿qué pasa si Juan Manuel Santos es presidente de Colombia? Usted sabe que si las encuestas fueran hoy y el presidente Álvaro Uribe no fuera en la reelección hoy sería elegido Juan Manuel Santos mira yo no voy a perder tiempo en especulaciones vamos a pisar sobre la realidad de hoy ¿le preocupa? ¿cómo? ¿le preocupa? no para nada nosotros estamos tranquilos aquí si llegara Juan Manuel Santos usted estaría en buena tónica con Colombia y con ese nuevo gobierno eso dependerá de cómo se comporte ese gobierno eso dependerá de su actitud nosotros estaremos mira yo ¿sabe con quién tuve yo relaciones normales llevaderas con Clinton? hasta por teléfono conversábamos hablamos varias veces en persona y si nos viéramos por ahí estoy seguro que nos saludaríamos y conversaríamos un rato porque fuimos personas que podían conversar así que a mí no me importa que si es de derecha o es de izquierda yo soy jefe de estado y estoy obligado a llevar las mejores relaciones posibles con cualquier gobierno y con cualquier presidente es decir hoy usted me está diciendo que si fuere Juan Manuel Santos o X cualquiera diferente al presidente Uribe o el mismo presidente Uribe usted tendría una buena voluntad para iniciar con cualquier gobierno unas relaciones de cero solo míralo por estos hechos no estoy hablando del futuro o de probabilidades sino el pasado Pastrana por ejemplo cuando Pastrana hicieron fiesta allá en Bogotá algunos ministros de Pastrana cuando yo caí aquí de aquí me sacaron preso solo que a los dos días parece que me mandaron a buscar hasta champaña y no tuvieron tiempo de tomársela porque a las pocas horas estaba yo aquí otra vez y sin embargo yo llamé a Pastrana y el golpista que aquí se juramentó apoyado por Estados Unidos Pedro Carmona que está viviendo allá en Bogotá hay que recordárselo a Colombia el golpista que estuvo aquí y mandó a matar mucha gente allá afuera está viviendo allá muy bien además en Bogotá apenas Pastrana decidió darle asilo igual yo no hice causa de honor eso lo llamé está en su derecho le dije Pastrana te lo mando de inmediato le puse un avión en la calota y allá lo llevó y allá vive y seguimos las mejores relaciones con Pastrana con Uribe comenzamos unas relaciones muy buenas yo diría que hasta mejor que con Pastrana ah bueno hasta que comenzaron los ataques de allá para acá sin pruebas de ningún tipo porque no las hay cuando hubo la crisis con Ecuador el ataque a Ecuador la invasión a Ecuador yo te puedo decir que fui uno de los que contribuyó a que esa crisis se apagara y eso lo reconoce en medio mundo la crisis la cumbre de República Dominicana y hablé con Uribe allá mismo y nos dimos la mano y al poco día estaba yo llamándolo y me invitó allá y nos fuimos a ver otra vez y empezamos a conversar de nuevo ¿qué mejor buena voluntad puedes tú pedir de personas amenazadas difamadas como a mí se me difama bueno con mucha frecuencia en los altos círculos del gobierno y la burguesía bogotana? Presidente Chávez volviendo a la condición que usted ayer decía que tendría usted que imponer a Colombia en el sentido de que tendría que terminar ese acuerdo con Estados Unidos o no firmarlo le pregunto ¿usted aceptaría que el presidente Uribe o que Colombia le dijera a usted mire para normalizar usted tiene que terminar los acuerdos militares que tiene con Rusia o con Irán? ¿usted lo aceptaría? son dos cosas totalmente distintas ¿por qué? tú me estás hablando de unas cosas que no tienen ningún asidero lógico dime tú ¿dónde hay una base militar rusa aquí en Venezuela? no pero digamos supongamos que el presidente Uribe le dijera a usted eso ¿usted lo aceptaría? es una pregunta que no tiene ningún asidero lógico porque te vuelvo a repetir dime tú ¿dónde hay una base militar rusa aquí en Venezuela? y aún si la hubiera dime tú si Colombia se siente amenazada por Rusia yo entiendo que tienen buenas relaciones hace poco supe que estuvo allá el vicepresidente incluso cada vez que yo voy por allá me preguntan ¿cómo está Colombia? ¿cómo está Uribe? China China no tiene dime tú si hay alguna base militar aquí un soldado uno armado de China en Venezuela y aún si lo hubiera que no lo hay ni lo habrá dime tú si es que China es una amenaza para Colombia tú te das cuenta que no tiene la pregunta tuya perdóname no tiene ningún asidero lógico no es válida la comparación que tú estás haciendo estamos hablando de 5 o 7 bases militares yanqui usted hace algunos días hablaba presidente Chávez de que esto podría llevarnos a una guerra usted lo dijo mencionó la palabra guerra y eso fue registrado en los medios de comunicación en Colombia que de paso quisiera decirle que es muy triste para nosotros escuchar esa palabra entre los dos países no debería nunca existir la palabra guerra ni siquiera la palabra pero pero usted decía que tendría ayuda de otros países y en ese momento mencionó a Rusia y mencionó algunos países ¿puede existir esa posibilidad de guerra entre Colombia y Venezuela? la guerra está prendida en Colombia pero entre Colombia y Venezuela la guerra está prendida en Colombia para usted Colombia está en guerra sí está en guerra hace 60 años ¿no te has dado cuenta? hay alguien en Colombia que no se haya dado cuenta de que hay una guerra en Colombia ¿y hay posibilidades de que haya una guerra entre Colombia y Venezuela a partir de este episodio de la llegada de más militares estadounidenses a Colombia? mira si yo fuera un guerrerista como algunos quieren decirlo y entonces quieren echarme a mí digamos la categoría de guerrerista pues no lo soy soy pacifista los guerreristas están más bien en Colombia están en el Pentágono muchos en Colombia quisieran una guerra si yo fuera un guerrerista ese acto de los doscientos y tantos paramilitares que estaban aquí inyectados desde el gobierno de Colombia y que venían a matarme hubiera sido causa de guerra si yo fuera un guerrerista bueno hubiese tomado eso como un acto de guerra y hubiese iniciado una guerra ¿le entiendo entonces que ese episodio no nos llevaría a una guerra? cuando tú dices que yo hablé de guerra yo estoy alertando contra la guerra pero es que en Colombia hay una guerra y la política guerrerista de Uribe y el apoyo guerrerista de Estados Unidos entonces ha logrado uno de los efectos es el desbordamiento de la guerra desde Colombia sobre las fronteras hacia Venezuela hacia Ecuador y ahora Colombia hacia el gobierno de Colombia con el apoyo de Estados Unidos quiere incendiar a Ecuador quiere incendiar a Venezuela echándonos a nosotros la culpa de su guerra interna en vez de buscar ¿sabes qué? la paz yo lo primero que le dije a Andrés Pastrana aquí cuando vino la toma de posesión le dije Pastrana cuenta conmigo yo estoy dispuesto a hacer lo que fuere posible para ver si logramos la paz en Colombia y yo hoy se lo vuelvo a repetir a Colombia toda desde su presidente el presidente Uribe hasta el último de los colombianos los que están en las montañas con armas los que están en los cuarteles los que están en los campos trabajando la tierra los que están estudiando en las universidades las mujeres los hombres tu padre de familia colombiano tu madre de familia colombiana si puedes verme si puedes oírme yo estoy aquí a la orden y Venezuela está a la orden para buscar el camino de la paz en Colombia ya basta de tanta guerra ya basta de tanta violencia ahora con la instalación de siete nuevas bases militares en Colombia lo que vendrá lamentablemente es más guerra en Colombia ¿tú te das cuenta? ¿pero borramos la palabra guerra entre Colombia y Venezuela? eso no depende de nosotros yo quisiera borrarla te voy a decir algo el primer país que yo visité cuando salí de prisión después que salí de prisión fue Colombia y con un grupo de militares colombianos amigos de mucho tiempo que tengo bastantes allá fuimos al campo de Boyacá y allá hicimos un muramento utópico de soldados bolivarianos de quemar algún día los planes de guerra que hay allá en Colombia preparados contra Venezuela y que hay aquí preparados contra Colombia yo quisiera hacer eso durante los primeros años de gobierno aquí los primeros 3-4 años yo no gasté un centavo en equipamiento militar pero cuando vino la agresión de los yanquis cuando vino el golpe de estado cuando vinieron los paramilitares colombianos aquí entonces empezamos bueno a repotenciar nuestras fuerzas militares solo para estar en capacidad de defendernos ahora yo no quisiera nunca una guerra nosotros somos hermanos pero de verdad como te dije yo me siento tan colombiano como venezolano yo canto con la misma pasión el gloria al bravo pueblo que el oh gloria inmarcesible con la misma pasión con el mismo amor con el mismo fuego ahora tristemente depende de allá no depende de nosotros que haya una guerra entre Colombia y Venezuela la posibilidad de una guerra está ahí entonces pero tú no ves tú no ves la amenaza que es para nosotros el imperio de los Estados Unidos tú sabes cuántas guerras ¿por qué le preocupa tanto ese refuerzo militar de Estados Unidos y Colombia? tú sabes cuántas guerras ha generado Estados Unidos tú sabes yo estuve en los desiertos de Irán y de Irak y le pregunté a los dos a los iraníes y a los iraquíes por qué ustedes pelearon tan duramente aquí durante ocho años y se mataron a cuchillo y ambos me dijeron los Estados Unidos nos puso a pelear Estados Unidos ha invadido todos los países bueno imaginables en América Latina ha hecho todas las guerras ¿por qué cree que Estados Unidos quiere invadir Venezuela? ¿por qué cree que Estados Unidos quiere atacar Venezuela? bueno ahí está la historia reciente yo te voy a decir la causa más importante de todo esto y ustedes los colombianos y colombianas deberían entender hacer un esfuerzo por entenderlo los que no lo entienden aquí aquí mismo está la reserva de petróleo más grande de este planeta aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años a Estados Unidos se le está acabando el petróleo yo le he dicho a Pastrana le dije a Uribe Colombia no tiene mucho petróleo le dije Uribe aquí está el petróleo para Colombia vamos a hacer un oleoducto un gasoducto vamos a unir Ecopetrol con PDVSA lo hemos hablado 100 mil veces no hemos avanzado un paso ¿por qué? bueno porque no salimos de un conflicto por eso yo quisiera dejar atrás todo esto y que nosotros hablemos de la integración pero volviendo a la pregunta tuya la razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él al imperio como lo tuvieron durante mucho tiempo es el petróleo venezolano te voy a decir algo en los últimos 100 años todos los gobiernos que en Venezuela quisieron manejar soberanamente el petróleo fueron derrocados y me incluyo yo fui derrocado solo que por dos días incluso mataron a un presidente que se llamó Carlos Delgado Chalbó y todos los golpes de Estado vinieron planificados desde Estados Unidos la razón es la misma durante 100 años el petróleo Vicky el petróleo ¿y usted cree que Estados Unidos estaría dispuesto a hacerlo desde Colombia? sí sí y todo este tema de las bases militares es que el imperio se está preparando ¿le puedo hacer una pregunta sin que usted se haga? está buscando está buscando mejores condiciones para hacerlo si lo consideran por eso nosotros estamos obligados a impedirlo quiero hacerle una pregunta sin que a usted le moleste ¿está usted paranoico con Estados Unidos? no, de ninguna manera yo solo soy realista si tú le pudieras hacer esa pregunta que me has hecho a mí lo que pasa es que no podrás porque la mayoría están muertos hazle esa pregunta a Jacobo Arbenz que era presidente de Guatemala cuando yo estaba naciendo tú no habías nacido solo porque quiso hacer una reforma agraria lo invadieron Estados Unidos y lo derrocaron tú pudieras hacerle esa pregunta a Joao Goulart el brasileño lo derrocaron Estados Unidos tú pudieras hacerle esa pregunta Salvador Allende el presidente mártir tú pudieras hacerle esa pregunta a Juan Bosch el expresidente dominicano derrocado por la invasión de los Estados Unidos tú pudieras hacerle esa pregunta a mi general Omar Torrijos asesinado por la CIA y ya muchos más ¿no es paranoica? ¿es la verdad? yo estoy cumpliendo una responsabilidad de jefe de Estado los paranoicos son otros los de la extrema derecha los enloquecidos que creen que el mundo no va a cambiar las burguesías de este continente pitiyanquis que pretenden a rajatabla seguir dominando a estos pueblos y no van a poder lograrlo ¿por qué usted nunca se mostró tan tan molesto o tan alterado con la base militar de Manta con el presidente Rafael Correa tuvo durante todo su primer periodo el presidente Rafael Correa la base militar de Manta y usted nunca dijo nada y esa sí era una base militar de Estados Unidos tú tienes que considerar el marco geográfico geopolítico e histórico de lo que me estás preguntando el presidente Correa yo lo conozco desde mucho antes de ser presidente es decir usted confía en el presidente Correa pero no en el presidente Uribe déjame terminar la primera pregunta yo conozco a Correa desde mucho antes de ser presidente y ya yo sabía que Correa y así me lo dijo en privado y lo dijo en público en la campaña electoral que al llegar a la presidencia iba a comenzar a revertir la base de Manta como base operacional para tropas de Estados Unidos y mira que lo ha cumplido ha cumplido con su palabra como tú me vas a pedir que esté en contra de Correa pero estuvo un periodo entero con la base de Manta la base como usted dice gringa allí en territorio ecuatoriano y supongamos que desde allí si son bien fundados sus temores desde allí lo pudieron espiar y que tú crees que Correa iba a llegar a declararle a la guerra de Estados Unidos y a romper un convenio firmado entre dos estados él tenía que esperar que se venciera un convenio ¿verdad? ahora es muy distinto muy distinto lo que está pasando en Colombia lo interrumpo allí ¿cómo quiere usted entonces? usted me está dando la explicación correcta usted no puede pretender que el presidente Uribe rompa un convenio que viene desde hace mucho tiempo con Estados Unidos tú me estás hablando de cosas muy distintas yo no te entiendo en verdad hago un esfuerzo por entenderte el convenio del que se está hablando es un convenio nuevo ahora que ustedes ah bueno ya que tú quieras decir que yo soy un árbol está bien dilo pues ¿a quién te va a creer? mira ni el camarógrafo tuyo te cree lo que tú estás diciendo ¿quién va a creer aquí por Dios que es un convenio nuevo? no lo vuelvas a decir te lo recomiendo con mucho respeto porque quedas muy mal tú misma presidente Chávez es un convenio que viene desde hace mucho tiempo y que va a tener unos refuerzos pero no es un convenio nuevo sigue diciéndolo pues queda muy mal te lo repito y no son bases militares de Estados Unidos en Colombia son bases colombianas con presencia militar de Estados Unidos eso es un chiste lo que tú estás contando yo me río de eso presidente Chávez ¿en qué está usted hoy con Barack Obama? ¿cómo? ¿en qué está hoy usted con Barack Obama? ¿en qué estoy? ¿está Venezuela con Estados Unidos hoy con el gobierno de Barack Obama? nosotros decidimos después de conversar con Obama en Trinidad y Tobago devolver los embajadores y lo hemos hecho allá está nuestro embajador el embajador estadounidense está aquí en Caracas es como una primera señal que hemos dado pero nosotros ahí no tenemos ningún apuro nos hemos tomado el tiempo que debemos tomarnos como igual ellos para acá estamos evaluándonos a ver por dónde se consigue el camino ojalá es lo que nosotros queremos para restablecer las mejores relaciones con Estados Unidos ojalá ojalá sea posible ¿usted piensa que Barack Obama lo quiere invadir? más allá de Barack Obama yo te diría que Barack Obama es un hombre de buenas intenciones hasta ahora yo lo puedo ubicar hasta allí pero resulta que más allá de Barack Obama está un imperio está un imperio el discurso de Obama anda por un lado y las decisiones del imperio andan por otro él es el presidente de Estados Unidos no es el jefe del imperio son dos cosas muy distintas ¿usted cree que él no tomaría la decisión de invadir a Venezuela? ¿la tomarían otros en Estados Unidos? ¿cómo es eso? fíjate lo del golpe en Honduras por ejemplo Obama Obama yo creo que él no tomó la decisión del golpe en Honduras de apoyar el golpe en Honduras sin embargo desde la base militar que tiene Estados Unidos el imperio en Palmerola en Honduras se dio la luz verde para que fueran los militares hondureños subordinados a los militares gringos a sacar de su cama al presidente Zelaya meterlo en un avión y mandarlo a Costa Rica y después le presentaron a Obama eso como un hecho ya consumado ese es un ejemplo pero clarito de lo que son capaces y ustedes los colombianos deberían evaluarlo de lo que son capaces los soldados y las fuerzas militares del imperio gringo una vez instalados en un territorio a eso es que ustedes le están abriendo el campo el día que no les guste un presidente de Colombia pues pudieran hacerle lo mismo ayer estuvo Samper por allí a Samper le sembraron cocaína en el avión ¿quién lo hizo? le retiraron la visa de allá de Estados Unidos porque no se subordinó así lo creo y así lo sé a los mandatos o a los requerimientos del imperio a Samper lo estaban cazando para agarrarlo preso en Nueva York y acusarlo de narcotraficante y dejarlo allá preso como preso tienen al general Noriega aquel que fue presidente de Panamá y ellos invadieron solo para llevarse al presidente del país acusándolo de narcotraficante tú te das cuenta de lo que es el imperio ¿verdad? te puedes dar cuenta de eso Presidente Chávez ya en esta polémica o en esta tensión entre los dos países entre Colombia y Venezuela ya opinó también el comandante Fidel Castro y pues le da la razón a Venezuela y le pide a usted que se arme y leía yo hoy cuando venía en el avión desde Bogotá un artículo en el diario El Universal donde lo citaban a usted diciendo que se había comunicado que iba a estar con Putin en Rusia y que iba a comprar unos tanques de guerra bueno quien se ha estado armando hace varios años en primer lugar ha sido Colombia para luchar contra el narcotráfico y la guerra eso es lo que dicen allá pero fíjate que el narcotráfico se ha incrementado y te voy a decir algo donde llegan las tropas norteamericanas Vicky tú puedes escribirlo se incrementa el narcotráfico en Afganistán después de la invasión el narcotráfico se ha incrementado en más de 30 veces multiplícalo por 30 donde llega el ejército de Estados Unidos llega más narcotráfico entonces eso es lo que se dice pues es una gran mentira entonces ahí estaba Colombia hace poco fíjate un helicóptero artillado colombiano pero traído de Estados Unidos aterrizó en un puesto venezolano y fíjate la buena intención la buena fe nuestra de madrugada estaba artillado y todo me llaman y yo digo bueno que pasó no que el combustible que mal tiempo dele combustible dele en desayuno a los pilotos y que se vayan tan pronto amanezca y así ocurrió yo he podido hacer un acto de que nos agredieron no no la buena fe siempre está por delante de nosotros ahora quien se ha estado armando de verdad es Colombia nosotros por una elemental lógica de responsabilidad para cuidar nuestro país hemos comenzado a fortalecer nuestro poder de defensa y lo vamos a seguir haciendo en la medida de nuestras posibilidades pero no es para agredir a Colombia ni a nadie es para defendernos más nada presidente Chávez usted ha sido capaz de movilizar tropas a la frontera Colombia nunca lo ha hecho usted ha sido capaz de utilizar un lenguaje que ciertamente ha sido muy ofensivo para Colombia y usted nos ha llamado a un arcoestado y usted nos ha dicho que somos un estado inviable y nos ha dicho una cantidad de cosas que resultan bastante ofensivas para Colombia cuando de pronto le pasa la calentura si lo puedo llamar así se arrepiente de esas cosas que le dice a Colombia fíjate ustedes ya tienen un empeño algunos de ustedes tú entre otros de presentarme a mí como es que yo agarro unas calenturas y tal no yo no soy así allá lo que ustedes quieran hacer creer al pueblo colombiano al que amo como al venezolano lo vuelvo a repetir te voy a responder una por una esas cosas que dijiste ¿no? sí yo moví bueno primero igual Venezuela tiene tropas en la frontera yo mismo de subteniente tú no habías casi a lo mejor no habías nacido ya yo estaba en las fronteras con Colombia con 20 soldados cuidando nuestra frontera de la amenaza que de allá permanentemente venía guerrilla narcotráfico sicariato secuestro etcétera en eso pasé yo varios años de mi vida y no me duele para nada contribuir con la seguridad después del capitán estuve tres años y pico por el llano de Arauca en el Orsa me conozco todos esos pueblos de Caracola Carabonorte hasta Cararabo y Buenavista todos esos ríos los navegué el Arauca el Capanaparo el Meta es decir Venezuela ha tenido por necesidad desde que Colombia está en una guerra interna y desde que en Colombia comenzaron a florecer lamentablemente los carteles del narcotráfico los paramilitares y toda esa violencia que se desparramó contra nosotros lamentablemente tuvimos que irnos a la frontera eso tiene ya bastantes años varias décadas yo he mantenido por supuesto el pie de fuerza en la frontera ahora cuando yo mandé a mover unos batallones a la frontera es cuando nos sentimos amenazados unos batallones adicionales fue cuando el gobierno de Colombia el gobierno de Uribe invadió y bombardeó el Ecuador y además salieron a decir en vez de decir que fue un error salieron a decir que no que ellos estaban usando el legítimo derecho a la defensa con el ataque preventivo y que en Venezuela había campamentos guerrilleros es decir nos estaban amenazando a nosotros esa fue la única razón que me llevó a mover varios batallones a la frontera estaban amenazándonos tan pronto pasó la amenaza yo volví a mover las tropas a sus cuarteles esa fue la única vez que lo he hecho lo demás ha sido más bien para fortalecer la seguridad del lado venezolano y además ayudar a la vida ¿sabes de quiénes? de decenas de miles de familias colombianas que se han pasado para acá como producto de la guerra interna que tienen ustedes allá lamentablemente pero son decenas de miles familias enteras que se vienen y tenemos que a veces ubicarlos en campamentos humanitarios y yo mando a los soldados a atenderlos a sacarles las cédulas a ver cómo los ubicamos en algún puesto de trabajo a ver dónde va a estudiar el niño dónde va a estudiar la niña dónde va a parir la mujer colombiana que se vino embarazada porque son nuestros hermanos y es una obligación atenderlos como seres humanos ¿Usted en realidad cree que Colombia es un narcoestado? Colombia es un narcoestado ¿sí? ¿sí? ¿por qué? el estado colombiano está penetrado por el narcotráfico dime tú cuántos senadores y diputados hay presos ahorita por el narcotráfico dime tú cuántos se está haciendo justicia hay justicia no es un narcoestado penetrado el narcotráfico ¿cuántos gobernadores? ¿cuántos alcaldes? ¿cuántas campañas electorales? tú debes haber leído unas declaraciones de Rafael García quien fue jefe de informática del DAS y todo el carrusel de la muerte es decir el narcotráfico lamentablemente penetró distintos estamentos del estado colombiano ojalá Colombia tenga la fuerza propia para limpiar su estado y para construir un estado nuevo de verdad transparente nosotros aspiramos que eso sea así pero quiero decirle una cosa presidente Chávez con todo el respeto que usted se merece claro al ser el jefe del estado de Venezuela no somos un narcoestado Colombia es una democracia es un estado democrático y hay justicia y quienes cometen delitos pagan ante la justicia esa es tu opinión yo la respeto como respeto a Colombia tú me has hecho una pregunta y yo te digo mi opinión y del presidente Uribe ¿qué piensa del presidente Uribe? ya he dicho bastante lo que piense de Uribe ya he dicho lamentablemente no es un hombre que no es un hombre para confiar en él ojalá yo traté te digo ¿y usted es un hombre de confiar? ¿de fiar? yo sí ¿por qué? yo soy transparente como el agua cristalina como dice la canción del alma llanera soy hermano de la espuma de la brisa y del palmar tengo el alma cristalina yo soy incapaz de mentir incapaz de mentir así que si tú y yo hacemos un conveniente puedes confiar en mí como los venezolanos la gran mayoría confía en mí y tengo aquí 10 años yo le diría que confía en el gobierno de Colombia que confía en los colombianos sobre todo en los colombianos yo confío en los colombianos mira que aquí yo tengo a mí desde niño tú sabes que yo tuve un abuelo que fue guerrero y vivió entre Colombia y Venezuela yo amo a Colombia por muchas razones entre otras porque nací en el sur en los llanos y bueno desde niño aprendí a conocer familias colombianas pasaba mucho a Colombia por los llanos el arpa venezolana que me encanta es la misma arpa y la misma música colombiana somos lo mismo yo amo a Colombia tengo un infinito respeto mira aquí nosotros díganle al pueblo colombiano con el gobierno bolivariano se acabó la explotación que aquí hacían de los colombianos sobre todo los indocumentados los explotaban en las fincas en las casas de familia nosotros lo primero que hicimos fue darle cédula venezolana a los colombianos y están trabajando estudiando tienen atención médica y todo eso si usted tiene tanto a Colombia no nos vuelva a llamar narcoestado presidente una cosa una cosa es Colombia una cosa es Colombia y otra cosa es la situación que se vive en el estamento político de Colombia son dos cosas pero es el gobierno que ha escogido Colombia el pueblo de Colombia yo lo reconozco y lo reconozco lo reconozco si quiere tanto a Colombia no nos vuelva a llamar narcoestado tanto lo reconozco te duele un poco la verdad duele a veces claro que duele la verdad duele pero es la verdad es mi verdad yo creo en eso ojalá no fuera así como también sé y creo que los paramilitares y el paramilitarismo penetraron también estamentos del estado colombiano estamentos del estado colombiano aquí nosotros teníamos un estado no tenemos un estado perfecto pero teníamos un estado que estaba secuestrado por la burguesía criolla estaba secuestrado era un estado burgués era un estado corrupto yo aquí trabajé en esta casa de mayor y yo vi aquí un presidente borracho todos los viernes hoy es viernes amaneciendo sábado había fiesta aquí mucho whisky y yo vi al presidente una y veinte veces que lo sacaban borracho esta era una casa de fiestas de borracheras era una casa donde aquí vivía la amante del presidente su esposa en la casa de residencia y aquí su amante públicamente manejando las cosas y la administración del palacio con más poder a veces que el presidente era un estado penetrado por todas esas cosas ahora viene una asamblea constituyente y hemos empezado a sanear el estado venezolano tampoco es un estado perfecto si tú me dices que aquí hay corrupción la hay y yo no me ofendo si aquí me dices tú que hay fallas en el estado y que todavía tenemos deudas con la polapero pero no es lo mismo presidente Chávez decir que Venezuela es un estado corrupto es diferente que hay corrupción es diferente y no solo en el estado en la sociedad pero no un estado corrupto que es la generalización de todo el estado no podemos llamar narcoestado a Colombia ¿cómo tú quieres que te diga entonces para que termines de insistir que el estado colombiano es un estado con presencia del narcotráfico bueno te lo digo de esa manera muchos problemas dolorosos sobre el narcotráfico te lo digo de esa manera ahora sabes que mientras más le den ustedes entrada al ejército de los Estados Unidos mientras más le den entrada a las tropas yanquis más narcotráfico va a llegar en Colombia pero ten la seguridad que eso va a ser así presidente Chávez hablemos de este episodio que ha tenido pues un papel protagónico en estas tensiones entre Colombia y Venezuela durante estos días los lanzacohetes AT4 tráeme uno por favor tráeme tráeme el armado y el desarmado y la foto de los que Uribe tiene por allá dile a Uribe vamos a decirle Uribe manda a destruir esos bichos porque aquí los tengo mira ¿cuándo le pidió explicaciones Colombia a usted formalmente presidente Chávez? nunca 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 ¿miente Colombia cuando dice que el 2 de junio le pidió explicaciones escritas y lo hizo a través de su canciller? nunca sí de manera informal de manera informal este informe que está aquí lo trajo el canciller venezolano ¿cuándo? tú puedes en junio en junio el 2 de junio en junio tú puedes acercar aquí la cámara para que los colombianos y colombianas vean la fecha de este informe fíjate fecha 29 de octubre de 2008 ah el año pasado sí esto es un informe hecho en Colombia repito aquí aquí está Policía Nacional de Colombia firmado por unos funcionarios aquí están sus nombres Policía Nacional firmado ¿qué dice ese informe? Edinson Quimbaya Torres Jonathan Cárdenas Sandoval bueno este informe dice que ellos fueron a inspeccionar un material y aquí está la foto mira estos son los famosísimos lanzacohetes son una chatarra para empezar por ahí pero con la que matan gente presidente Chávez bueno una chatarra en Colombia claro una chatarra con esto difícilmente el peligro el peligro era para los que lo tenían ¿te parece? sí pero mira lo dice el informe no es que me parece te lo leo sí claro si te puedo dar una copia si tú quieres de todos modos yo mandé copia para allá con toda esa gente que vino para que le digan al pueblo colombiano la verdad y no la farsa que inventó el gobierno de Uribe aquí dice que en la Macarena en el Meta bueno revisaron este material bueno fíjate tú vean los colombianos y colombianas esta bueno que me hiciste la pregunta yo ni siquiera tenía pensado pero estaba preparado para mostrar esto porque ya lo he mostrado varias veces vean ustedes colombianas y colombianos presidente Chávez si le pidieron a través de si le enviaron ese documento el año pasado octubre tú me puedes permitir porque Venezuela no había respondido tú me puedes permitir no pero me expliqué mal no lo enviaron en octubre lo hicieron en octubre ah ya le entiendo y se lo entregaron a usted en junio en junio en junio se lo entregó el canciller colombiano a mi canciller en San Pedro Sula de manera informal sin ningún oficio ni nada le entregó totalmente informal vean ustedes estos son los famosísimos lanzacohetes vean ustedes la similitud con este que está aquí bueno este es un arma desechable esto está disparado hace no sé cuántos años esto no tiene ningún riesgo esto no tiene nada es un tubo porque es un arma desechable yo tenía uno en mi casa hace como 20 años disparé uno por allá en práctica en un batallón de paracaidistas y me lo llevé de adorno este que está aquí no se ha disparado fíjate tú la diferencia esto tiene un tapaboca cubrebocas que además ejerce función de director de tiro o mejor dicho ayuda a que el tiro salga recto tiene hasta una tapa mira protectora ves de plástico cuando se dispara el cohete esto sale y el cohete queda así como está este tal cual mira la similitud entonces lo más probable es que este cohete estos cohetes que están aquí hayan sido disparados pero vamos a suponer que fue que le quitaron esto por curiosidad no sé no pero eso si no lo crea presidente chávez con toda seguridad lo dispararon no pero es que nos dice que están disparados no no usted cree que los guerrilleros de las farc se van a poner a mirar que tiene por dentro no lo utilizan para atacar pero espérate ya va pero es que ellos dicen que lo que le quitaron a las farc fue unos cohetes listos para ser disparados nos dicen que estaban disparados no es la versión que da el gobierno de Colombia ahora fíjate fíjate lo que dice aquí vamos a suponer llévate este por favor hijo por favor llévate este que es el que está armado llévenlo al parque con la seguridad respectiva vamos a suponer que el gobierno de Colombia el ejército pues le quitó a la guerrilla estos tres cohetes y que por el tiempo transcurrido las inclemencias de la montaña no sé qué habían perdido los tres qué casualidad la parte de la boca ok y que tenían la granada ahí dentro verdad es un arma desechable tú disparas y botas esto ok aquí dice en el informe que mandó Uribe firmado por funcionarios colombianos tres misiles antitanque AT4 en su interior con una granada en su interior con una granada calibre 84 milímetros las cuales se encuentran en regular estado de conservación y sistemas de seguridad inestables es de anotar que por lo antes mencionado se debe destruir el material en su totalidad para que no ocurra un incidente con los elementos descritos o sea que quitemos este de aquí o este es solo el cartucho esto no tiene nada mira ah pero no me apunte no no te estoy apuntando estoy apuntando para acá porque la boca está aquí no tiene nada esto se disparó hace mucho tiempo ya no sé cuánto tiempo entonces más bien yo creo que si Uribe le quitó esto a la guerrilla la guerrilla debería darle las gracias a Uribe porque era un peligro para que lo tuviera ahora tú sabes cuál es mi hipótesis dándole dándole credibilidad al informe sí ¿verdad? y eso se lo mandé yo a decir a Uribe por eso es que esto es una puñalada porque Uribe sabe la verdad ¿con quién se lo mandó a decir? con igualito con el canciller mi canciller llamó al canciller de Colombia y le dijo mire eso no tiene ninguna sustentación vean ustedes lean que es un material inservible que más bien ordenan destruirlo en su totalidad porque puede explotar en cualquier momento entonces aquí está y le mandé a decir a Uribe cuando la guerrilla colombiana en el año 1995 por aquí está la fecha atacó Cararabo este es un informe del 95 aquí está atacó Cararabo y este es el informe que hizo la Marina Venezolana entonces firmado por dos señores capitanes de la Marina se llevaron cinco AT4 en el en el Meta y el ejército colombiano dice que lo capturaron en el Meta en la Macarena entonces para mí yo lo que creo es que estos pudieran ser tres de esos cinco que la guerrilla hace casi 20 años el ELN porque entendemos que el asalto fue del ELN ¿cómo aparecería en manos de las FARC? bueno anda tú averigua con el ELN y con las FARC es que se cruzan creo yo por todos lados ahora eso es lo más creíble ahora ¿sabe lo peor? que Uribe sabía todo esto Uribe sabía porque le respondimos a los pocos días que el informe no tenía sustentación que es un material inservible que más bien en el mismo informe dice recomiendan que lo destruyan y que lo más probable es que sean armas de las de Cararabo entonces ahora él saca esto ¿sabe por qué? para tratar de justificar la decisión de instalar las bases yanquis en Colombia satanizándonos a nosotros entonces es una puñalada por eso ¿cómo tú puedes creer en un gobierno así? en un presidente así ¿para usted el episodio estaba muerto? ¿cómo? ¿para usted el episodio estaba muerto? sí yo creía que Uribe ya estaba convencido y de repente salen por la prensa mundial que Chávez le está dando armas a la guerrilla y uno el mismo vicepresidente de Colombia lo dijo no sé dónde sí que son armas muy potentes muy potentes no sirven son inservibles ellos lo saben si está escrito en el propio informe tú te das cuenta presidente Chávez es como para reírse a pesar de todo para reírse de la torpeza del gobierno colombiano necesito hacerle una pregunta con respecto todo este episodio y usted entenderá la pregunta a ver ¿qué les podemos decir a los colombianos? ¿venezuela le entrega le facilita le ayuda con armas a las FARC? ¿sí o no? no yo lo he dicho mil veces allá dicen que sí pero dicen que sí los interesados en satanizarme y lo dicen no desde ahora anoche yo le recordaba a Samper cuando él era presidente yo estaba saliendo de prisión el 95 tenía un año y iba a salir a mí me acusaron desde Colombia que yo había comandado por cierto el ataque a Cararabo me acusaron a mí aquí llegó el informe de la presidencia de Colombia a Caldera que yo había comandado al frente de la guerrilla colombiana el ataque a Cararabo desde entonces vienen todos esos ataques mira ¿tú crees que si yo quisiera mire colombianas y colombianos sé que ustedes son inteligentes si yo quisiera darle armas a la guerrilla tengo 10 años aquí Vicky ¿tú crees que yo le daría unos cohetes como estos? ¿eh? y además con el cereal o el lote reconocido como que fue vendido a Venezuela no para mí sería sumamente fácil relativamente fácil en el mercado negro comprar mandar a comprar cañones que no tienen cereal armas ¡uh! ya hubiera armado yo otra guerrilla pero no lo voy a hacer porque yo quiero es la paz porque la paz para Colombia es la paz para nosotros mira si yo le decía Andrés Pastrana Andrés me parece que sería bueno que fuésemos al Caguán cuando Marulanda me mandó una carta invitándome y yo le insistía varias veces a Pastrana y le dije vamos los dos yo quiero ir contigo él consideró que no era conveniente bueno está bien pero yo quería con Marulanda sobre todo hablar de la paz como aprovecho para mandarle este mensaje a las fuerzas militares de Colombia los militares al gobierno a las fuerzas militares que son del gobierno a la guerrilla colombiana vamos vamos a dar demostraciones de que queremos la paz este grupo de colombianas y colombianos que hoy vino yo me comprometí con ellos a retomar el tema y yo me pongo a la orden modestamente para tratar de ayudar así como en Centroamérica hubo guerra durante mucho tiempo y se mataron por miles y cientos de miles Estados Unidos financiándolas mandando armas asesores militares era Honduras la base de operaciones contra Nicaragua contra El Salvador pero por fin lograron un acuerdo de paz en Guatemala Colombia ya está bueno vamos hay que poner los fusiles a un lado y los cañones y todas esas cosas vamos a hablar de paz Venezuela está a la orden por eso dije yo que mientras allá están instalando bases de guerra bases militares con aviones y no sé cuántas aquí vamos a instalar bases de paz usted dice que usted obviamente no entrega ni facilita armas para la guerrilla de las FARC usted está seguro de que gente que de pronto trabaja con usted presidente Hugo Chávez y le digo nombres que se han barajado en Colombia por ejemplo el general Hugo Carvajal director de inteligencia militar Cliver Alcalá también general que trabaja en Carabobo y dos coroneles cuyos nombres no se han revelado que aparecen algunos de ellos en los computadores de Raúl Reyes cree que no hay nadie que de pronto pueda estar haciendo este trabajo para las FARC nadie ¿está seguro? no soy seguro ¿por qué está tan seguro? estoy seguro conozco mis oficiales eso no es decir una patraña más ahora yo si te pudiera decir de militares colombianos se lo demostré a Uribe que se reunieron y no sé si siguen reuniéndose con militares gringos en un edificio en Bogotá planificando operaciones contra Venezuela ¿quiénes? nombres y apellidos Uribe los tiene no los tengo a la mano no los tengo a la mano en este instante pero tengo los datos sé dónde se reunían con qué militares ¿son generales activos? militares activos de Colombia incluso hay uno de ellos que estaba negociando por internet con un agente aquí del gobierno nuestro un funcionario la entrega de uno de los generales golpistas que estaba por allá escondido a cambio de creo que eran tres millones de dólares y yo si tengo cosas como esas yo si tengo elementos que indican Presidente Chávez pero deme nombres es importante para Colombia esta entrevista tenemos que aprovecharla yo los he dado los he dado por televisión y todo pero te los puedo dar en este momento no los tengo aquí ¿cuántos son? ahora fíjate ¿cuántos son? en este momento no tengo ¿cuántos son? ah ya le entiendo ojalá no sean muchos yo tengo por ejemplo en mi mano declaraciones de paramilitares colombianos que estuvieron presos aquí que hablan y de otros que trabajaban en el DAS que señalan al ex ministro Londoño a Jorge Noguera ex jefe del DAS y a jefes del DAS que están todavía en funciones complicados con la conspiración contra Venezuela don Berna un narcotraficante que entiendo que está preso pero hay gente extraditado pero hay gente todavía en el DAS señalado en distintas declaraciones como miembros de ese grupo de conspiradores contra Venezuela entonces el hecho de esto no es que una computadora que apareció por ahí no no estos son datos y declaraciones con nombres y apellidos que bien pudieran ir a un tribunal para establecer responsabilidades ahora la pregunta que tomase yo te digo estoy absolutamente seguro que estos dos dignos generales de mi ejército que comando en jefe para nada tienen que ver con la patraña que han inventado allá presidente Chávez si juntamos esto con lo que se dijo cuando se hallaron los computadores de Raúl Reyes usted cree que alguna vez estas denuncias pueden llegar a una corte internacional en su contra que las manden para que pongan el ridículo yo le dije a Uribe allá en en Santo Domingo le dije bueno háganlo a mi no me van a intimidar vayan a poner el ridículo usted reta a Uribe para que lo demanden yo no reto nada allá ellos que hagan lo que crean conveniente yo no voy a retar a que nadie solo tú me preguntas que haría yo me dijiste que si llevan que si yo creo que si cree que esto llegaría así no sé pregúntale a Uribe ahora si lo hacen van a poner el ridículo más grande de la historia si tú puedes dile recomiéndale que no lo hagan porque van a quedar en ridículo como en ridículo han quedado con estos tres cohetes yo no hago recomendaciones al gobierno de Colombia ninguna pero pudiera como ciudadana colombiana digo yo entonces la hago yo recomiendo al gobierno de Colombia que no haga eso porque va a quedar en ridículo presidente justamente en ese tema el vicepresidente de Colombia el vicepresidente Francisco Santos dijo que el gobierno de Colombia en cabeza del presidente Uribe en esa gira muda llevaba toda la información que habría en su contra de supuestas relaciones con las FARC a esa gira muda de esos países ¿supo usted algo? ¿eso fue cierto? ¿no fue cierto? ¿usted habló con algunos de sus homólogos? ¿quién dijo eso? el vicepresidente Francisco Santos eso da unas declaraciones a veces extrañas pintorescas yo no le hago mucho caso a lo que dice yo recuerdo que lo vi por allá en Doha en Doha es pintoresco él ¿no? él dijo por ahí en esos días dijo no que ya está bueno del plan Colombia que ya deberían irse los soldados norteamericanos de Colombia y yo lo vi en Doha en la cumbre de América del Sur con los países árabes y le dije camarada santo lo felicito es antiimperialista por eso no hay que hacerle mucho caso a lo que diga el vicepresidente Santos creo que él es muy folclórico presidente usted no se ha dado cuenta que siempre en las diferencias o por lo menos en este gobierno y durante todo este tiempo en las diferencias tensiones complicaciones en las relaciones entre Colombia y Venezuela siempre están presentes las FARC siempre hay un problema con las FARC siempre el tema de fondo es algún episodio con las FARC siempre lo que yo no diría siempre debería revisar una por otra pero yo lo que si te digo que la constante ahí es la mentira las mentiras fabricadas en laboratorios de la CIA utilizando a Colombia y al gobierno de Colombia y a las instituciones de Colombia para agredir a Venezuela esa sí es una constancia puedes escribirla más allá de que señalen al ELN o a la FARC o al factor que sea el factor constante la mentira diseñada en laboratorios esa sí es la constante y es allí fíjate eso es uno de los más graves daños que la presencia militar yanqui en Colombia le hace a las relaciones entre nuestros dos países esos laboratorios de guerra mira casi siempre tú te puedes poner a investigar eso cualquiera en Colombia pudiera hacerlo casi siempre cuando haciendo esfuerzos de ambos lados hemos colocado las relaciones en puntos casi que inmejorables o óptimos ocurre algo casi siempre eso ocurrió con Pastrana y con más frecuencia con el presidente Uribe yo recuerdo una vez incluso que teníamos un momento excelente con Pastrana y yo voy a Bogotá y hacemos una reunión con empresarios y firmamos no sé cuántos convenios y apareció aquel famoso señor llamado Cerra Alzate que lo pusieron detrás de mí como miembro de la seguridad incluso cuando yo me paré a dar el discurso él arrimó la silla me llevó un vaso con agua a la atril después que yo me vengo todo terminó de maravilla un abrazo Pastrana y tal a los pocos días sale la televisión colombiana extra Cerra Alzate y los medios anunciando informando lo que Cerra Alzate dijo pues ¿no? Cerra Alzate dijo a la policía de Colombia según la policía que él era un miembro de la FARC y que cada vez que yo iba a Colombia él era mi escolta el jefe de seguridad y que eso formaba parte de un acuerdo mío con Marulanda y que esa noche él estaba allí porque iba a matar a Andrés Pastrana ese es solo uno de los casos que yo recuerdo casi cada vez que se anunció un viaje mío a Colombia algo surgía es decir eso es un laboratorio que está trabajando 24 horas al día y siempre toman el tema de la FARC por ejemplo o del ELN o la guerrilla para tratar de enturbiar ¿sabes qué? para impedir que nosotros nos unamos yo por eso quiero insistir en esto en que hagamos esfuerzos superiores sea quien sea el presidente de Colombia si hay respeto por Venezuela nosotros responderemos igual si hay afecto de verdad por Venezuela nosotros responderemos igual y trabajemos por la unidad entre nuestros pueblos en lo económico en lo social que bastantes cosas tenemos que hacer ¿hoy qué piensa Hugo Chávez de las FARC? ¿de las FARC? creo que están fuera si yo le pidiera una definición de las FARC hoy concreta ¿cómo? si yo le pidiera una definición concreta de las FARC ¿hoy qué piensa Hugo Chávez? si yo creo que las FARC están fuera de marco un movimiento guerrillero que está fuera de marco las FARC está como para claro pero necesita la contraparte ¿no? que de verdad quiera la paz las FARC está como para de verdad conducir y ojalá consiga ellos primero demuestren y un gobierno que se puedan sentar ahí es cuando nosotros pudiéramos ayudar ¿eh? pudiéramos ayudar yo estoy a la orden de Colombia yo lo he dicho si me piden ir al quinto infierno para hablar con no sé quién para tratar de ayudar en que se sienten y nosotros un grupo de países ayudando a que se pongan de acuerdo en un proceso de paz yo estoy a la orden porque creo que ya basta 50, 60 años de guerra Dios mío es demasiado tiempo presidente Chávez ¿hoy todavía usted no cree que las FARC son terroristas? no, no lo son no lo creo no lo son no lo son no lo son un movimiento guerrillero y si tú le preguntas a Lula te va a decir lo mismo ningún gobierno de América Latina ha reconocido a las FARC como movimiento terrorista mira hoy estaba recordándolo José Vicente Rangel este periodista ya tiene 80 años aquí mucha experiencia él fue mi primer canciller cuando yo llegué aquí de presidente a los pocos días pues él asumió la cancillería o el mismo día pero a los pocos días él dice que recorriendo los espacios consiguió una oficina y consiguió un señor bajito ahindiado y le preguntó ¿y usted quién es? yo soy París el comandante Ariel y tú sabes qué hacía Ariel ahí era el vocero el representante de las FARC ante el gobierno de Venezuela pero no el mío el anterior tenía oficina en la cancillería en México las FARC tenía también una oficina solo después del 11 de septiembre Estados Unidos empezó a hacer la lista de terroristas bueno y a mí me tienen también en esa lista a Evo Morales lo tienen en esa lista es decir vamos a poner las cosas en su justo lugar vamos a darle ¿está equivocada la Unión Europea cuando dice que las FARC son terroristas? sí están equivocados yo creo que están equivocados ¿qué es ser terrorista presidente Chávez? ¿para usted qué es ser terrorista? ¿qué es ser terrorista? ¿poner bombas? en primer lugar ¿secuestrar? en primer lugar ¿asesinar gente inocente no es ser terrorista? en primer lugar bueno eso es ser terrorista ¿eso han hecho las FARC? Estados Unidos desde ese punto de vista es el primer terrorista del mundo estamos hablando de las FARC en ese sentido las FARC yo te puedo hablar de Estados Unidos también ¿verdad? sí, claro Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima una bomba atómica y otra sobre Nagasaki eso es terrorismo eso es terrorismo ahora si las FARC o cualquier movimiento incluso sea del ejército de un ejército regular o irregular coloca una bomba en un pueblo en una iglesia en un avión en un autobús eso es terrorismo o sea son acciones terroristas son terroristas las FARC no tengo la menor duda de que han hecho uso en muchos eventos de actos terroristas también y eso no las hace terroristas también las fuerzas regulares de Colombia también los paramilitares ¿eh? todos han hecho por eso es que las guerras no son buenas no puedes comparar al ejército de Colombia con las FARC no, yo no te estoy comparando yo solo sé que ha habido actos el ejército venezolano entonces para que no te ofenda si es que te ofendes con tanta facilidad ante la verdad el ejército venezolano al cual yo pertenecí y ahora pertenezco como comandante en jefe ejecutó actos terroristas ¿eh? siendo un ejército regular a ver si nos parece un acuerdo presidente Chávez la guerrilla si las FARC cometen actos terroristas no son terroristas termino diciéndote la guerrilla venezolana en su momento también ejecutó actos terroristas ¿eh? del terrorismo empezó a hablarse bueno hace pocos años Estados Unidos siempre se habló en el mundo dime tú ¿en qué guerra? árabe israelí en las guerras de la África en las guerras de Centroamérica aquí en Sudamérica ¿en qué guerra? lamentablemente es así no ha habido actos de ese tipo bombas que caen sobre una ciudad dígame Israel y Gaza eso es terrorismo pero abierto y descarado y transmitido en vivo por televisión Estados Unidos invadiendo Irak y Afganistán ahora eso nos puede llevar y nos debe llegar a una conclusión acabemos con las guerras hagamos todo el esfuerzo para evitar las guerras por eso yo te insisto mujer y yo le pido a ustedes como venezolano y hermano de Colombia en que hagan un esfuerzo superior para buscar la paz en Colombia y nosotros estamos dispuestos a ayudar pero no a la guerra no a más guerra la paz leyó usted el New York Times que en fin de semana pasado decía que a usted en Estados Unidos lo debían empezar a mirar como alguien que protegía a los terroristas eso no es nuevo eso lo tienen muchos años diciéndolo 10 años por lo menos tienen diciéndolo para mí no es nuevo eso es totalmente falso pero absolutamente falso yo mira mi 99% de mi tiempo lo dedico a la lucha contra la miseria en Venezuela y vamos ganando la batalla de 50 y tanto por ciento de pobreza aquí vamos ya por 26 de pobreza extrema de 25% vamos por 7 el desarrollo económico del país el desarrollo agrícola el desarrollo industrial el desarrollo energético esa es la mayor parte de mi tiempo la salud la educación las escuelas ese es mi tiempo ese es mi trabajo que voy a estar yo protegiendo terroristas y el departamento de estado en los últimos días también dijo que en Venezuela se favorecía el narcotráfico que había un favorecimiento y que había crecido ese favorecimiento tienen 10 años diciéndolo ahora te voy a decir algo la verdad es que y tú puedes revisar informes en Naciones Unidas que lo reconocen desde que se fue la DEA de aquí hace ya cerca de 5 años es que hemos comenzado nosotros a tener éxito en la lucha contra el narcotráfico desde que se fue la DEA se acabaron las entregas controladas y no sé cuántas otras cosas este año nosotros solo en la cobre de año hemos decomisado incautado más de 20 aviones no sé cuántas fincas y miles de kilos de cocaína heroína hemos detenido 9 capos internacionales incluso uno italiano al que lo llaman de la cosa nostra lo agarramos aquí por primera vez cuando estaba la DEA aquí nada de eso era posible ahora que ellos lo digan bueno ese es el imperio acusándonos a nosotros para satanizarnos de verdad que aquí estamos haciendo una lucha grande pero muy grande contra el crimen contra el sicariato contra el secuestro contra el narcotráfico contra la corrupción usted se siente el gran salvador de América Latina el gran el gran que salvador de América Latina Dios me libre de eso chica yo solo soy un soldado así chiquitico hijo de Bolívar eso sí hijo de Bolívar con un amor infinito por este pueblo y lo que quiero es la paz y la integración de estos pueblos porque estoy convencido de que el proyecto de Bolívar este no es Bolívar este es Joaquín Crespo Bolívar ese era el camino lamentablemente la burguesía de venezolana bogotana quiteña boliviana no entendieron a Bolívar y lo echaron y partieron en pedazos la gran patria y aquí estamos hoy ahora yo creo poderosamente en que es posible la salvación de América Latina ahora tú sabes quién es el salvador después de Cristo el Redentor de Dios los pueblos que son la voz de Dios los pueblos el pueblo colombiano salvará a Colombia el pueblo venezolano salvará a Venezuela Colombia se ha convertido en un problema para Venezuela en esa en ese movimiento en esa corriente que usted estaba promoviendo en América del Sur o en América Latina no, no, no Colombia el único problema de Colombia así lo veo Colombia no es ningún problema Colombia te repito Colombia es un amor Colombia es un compromiso Colombia es la oportunidad de la patria grande ahora hay algunas cosas que son problemas que son problemas no solo para nosotros ya tú ves que no soy no solo somos nosotros los afectados hay otros países muy afectados pero Colombia es una gran oportunidad y para mí es un amor Colombia es un amor no es ningún problema Colombia presidente Chávez no me puedo ya vamos terminando la entrevista porque sé que usted tiene que ir a descansar pero simplemente tengo más trabajo tengo que firmar no sé cuántos papeles yo sé ya lo voy a dejar ir simplemente en el tema del comercio no queremos volver a oír al presidente Chávez diciendo que no va a comprar más la carne que no va a comprar más la leche que no va a autorizar la compra de vehículos tú sabes que esto nos va a servir a nosotros se lo dije a los ministros ayer estos problemas que lamentablemente se presentan ojalá no se presentaran para acelerar el proceso interno de independencia económica especialmente en alimentos nosotros aquí tenemos que producir toda la carne que necesitamos todo el pollo todos los huevos toda la comida y algún día Venezuela va a ser exportadora de alimentos como lo es Colombia porque solo que el petróleo nos hizo daño en ese sentido cuando empezó aquí a aparecer el petróleo se abandonaron los campos se abandonó la agricultura y heredamos una agricultura por el suelo la estamos levantando la estamos levantando ahora hay un gran desequilibrio en la balanza comercial con Colombia también con Brasil tenemos que buscar la forma de equilibrarla ojalá que este problema pudiéramos superarlo y volver al ritmo y normalizar el comercio ¿cómo? normalizar el comercio bueno hasta ahora está normalizado no ha pasado nada ojalá por eso yo creo que Uribe está a tiempo de revisar su decisión de pensar mejor lo que más le conviene a Colombia y lo que más le conviene a Colombia debe ser lo que más le convenga a Venezuela y viceversa nuestros destinos están unidos son inseparables de todas maneras las cifras vienen decreciendo en los últimos en el último año en el 2008 y en el 2009 fíjese usted que de enero a mayo Venezuela hizo negocios con Colombia de Venezuela hacia Colombia 238 millones de dólares en lo que va corrido del año pero en el 2008 fueron 1557 millones de dólares y en el caso de Colombia en el 2009 estamos hablando de 2684 millones de dólares y en el 2008 la cifra todo el año fue de 6092 millones yo creo que tienes cifras equivocadas no son del Ministerio de Comercio Exterior creo que estás equivocado pero no son del Ministerio de Comercio Exterior creo que estás equivocado tienes que revisar te voy a decir algo Colombia claro en primer lugar en primer lugar la crisis mundial nos ha afectado a todos el precio del petróleo está en promedio por cerca de 50 dólares el barril el año pasado por estos días estaban más de 100 eso nos ha obligado a priorizar las importaciones pero sin embargo ahí están todas las cifras el comercio de Colombia hacia el exterior el único país donde se ha mantenido constante es Venezuela Estados Unidos se vino abajo las ventas de Colombia a Estados Unidos abajo Ecuador abajo Colombia ha venido sosteniendo su producción moderadamente gracias humildemente a las importaciones con Venezuela eso debería tomarlo en cuenta el presidente Uribe eso debemos cuidarlo deberíamos cuidarlo deberíamos tener más cuidado en esto y esto es un saludo a los empresarios de Colombia nosotros queremos seguir trabajando juntos ahora necesitamos algo fundamental confianza y en la medida que Uribe patea la mesa como la ha pateado otra vez en esta ocasión se destruye en un segundo lo que se construyó con tanto esfuerzo durante miles de días pero a Venezuela le queda fácil conseguir esos productos en otra parte al mismo costo presidente Chávez sí en verdad sí en verdad sí porque además en condiciones más ventajosas ¿con qué países? por ejemplo Argentina pero está más lejos no es lo mismo pasar la frontera y ya está pero fíjate la diferencia las empresas argentinas están haciendo con nosotros empresas mixtas asociaciones entonces nos venden por ejemplo carne ¿verdad? pero estamos aquí montando frigoríficos conjuntamente estamos trayendo genética estamos enviando centenares de productores nuestros a capacitarse en Argentina hay transferencia tecnológica eso es mucho más interesante para Venezuela no sólo comprar y comprar y comprar sino comprar y hacer alianzas estratégicas ¿usted cree que perdóneme le cambio abruptamente de tema pero como sé que ya estamos terminando y ya me están haciendo aquí ceñitas y sé que usted tiene que ir a hacer otras actividades presidente Chávez no lo puedo dejar ir sin preguntarle por Manuel Zelaya por la OEA en su papel en toda esta situación por Honduras ¿siente que usted perdió en esa en esa batalla de ayudar a que Manuel Zelaya regresara al poder? yo no que ha perdido es Honduras y yo creo que todos nosotros Colombia también está perdiendo toda América Latina porque el gorilismo bueno ya lo creíamos pasado a la historia los golpes de Estado de las élites como ocurrió como ocurrió de manera grosera y bárbara en Honduras allá está un pueblo resistiendo 38 días de resistencia lleva el pueblo de Honduras creo que todos estamos perdiendo por eso hay que hacer votos porque se logre la restitución por vía pacífica que es lo que todos queremos del presidente Zelaya ¿la OEA si ha hecho bien su papel en este caso? yo creo que la OEA comenzó haciendo un papel digno y un pronunciamiento donde también se sumó Colombia en contra del golpe y pidiendo la restitución inmediata e incondicional del presidente Zelaya que es lo que ha debido ocurrir hace días ya ¿a usted le gusta el papel de la OEA? ¿lo que está haciendo la OEA en todos los problemas que se van presentando en América Latina ¿le gusta? no, no todos pero nosotros somos parte de la OEA ¿está satisfecho con el trabajo de la OEA? ha mejorado mucho ya la OEA hoy no es lo que dijo aquel canciller cubano era un ministerio de colonia y a la OEA creo que se parece de alguna manera a los rostros de nuestros pueblos se comenzó a parecer y en la medida que se parezca más se justificará más en la lucha por la democracia la paz y la integración de nuestro pueblo dice que Rafael Correa dicen que Rafael Correa no mueve un solo dedo en sus relaciones con Colombia sin preguntarle a usted ¿eso es verdad? absolutamente falso Correa es un hombre digno ¿usted le ha dicho que se calme? Correa es un hombre digno nadie tiene por qué decirle que se calme pero es muy bravo presidente Chávez él es muy bravo no ha dejado atrás el episodio de hace más de un año con respecto a Raúl Reyes ¿y qué tú crees que pasó ahí? ¿qué tú crees que pasó ahí? ¿tú tienes dignidad? estoy seguro que sí si a tu casa se mete alguien y masacra a una gente en tu casa y se lleva de ahí los muebles y se mete a tu cuarto y te voltea la cama y no se quema es una grosería pero sin precedentes es un atropello a la dignidad de Ecuador Correa tiene razón de responder como respondió es un acto de guerra ¿sabes? más bien tiene Colombia suerte de que nosotros somos pacientes oye que no se le ocurra de nuevo al gobierno de Uribe o a cualquiera hacer otra vez eso esa indignidad que hicieron el presidente Correa es un señor digno un hombre maduro y un gran presidente es un gran presidente tendremos el gusto de estar con él allá en el acto de toma de posesión ojalá vaya Uribe que dé la cara Uribe Uribe anda y da la cara da la cara y nos sentamos a conversar nada mejor que el diálogo ¿cómo te vas a decir ahora que eres el mudo? ¿no se puede entender? ¿y no le gustaría recibirlo por ejemplo aquí en Venezuela? ¿no le gustaría que se encontraran en otro punto que no fuera UNASUR? ¿quién? ¿usted y el presidente Uribe? no está previsto en este momento lo que está previsto en la agenda ¿pero le gustaría de pronto? no, en este momento no me gustaría pero lo que sí me gustaría es que Uribe cumpla con su compromiso y vaya a la UNASUR presidente Chávez no tiene razón para no ir más bien yo creo que hay muchas razones para que vaya él ha generado todo este alboroto aquí en América Latina ¿se compromete Venezuela a no permitir que guerrilla colombiana que las FARC ingresen a territorio o se resguarden en territorio venezolano? nosotros tenemos esa responsabilidad por la constitución por las leyes nacionales no puede haber ningún cuerpo armado ni guerrillero ni paramilitar ni militar extranjero en Venezuela ojalá ojalá en Colombia hicieran lo mismo y no permitieran la presencia bueno ni de gringos armados ni de narcotraficantes ni de guerrilleros por eso hay que buscar la paz y que se vayan los gringos y nosotros mira hay un planteamiento del gran caudillo José Gervasio Artiga que bien bueno sería para aplicárselo al problema interno de Colombia no debemos esperar nada sino de nosotros mismos los yanquis no nos van a arreglar el problema arreglémoslo nosotros mismos colombianos venezolanos ecuatorianos sentados en paz y como hermanos que lo somos las FARC no están en Venezuela las FARC no están en Venezuela están en Colombia y en el último tiempo el gobierno de Colombia le ha enviado esta información sobre ubicación coordenadas y demás de guerrilleros de las FARC me han mandado varias veces y he mandado a cada sitio y no ha encontrado nada incluso sabe que le dije a Uribe la última vez hasta le dije mira Uribe aquí están las fotos las coordenadas el video del punto que tú me dijiste pero hay dos puntos que a los que no pudimos llegar porque están del lado colombiano él me mandó unas coordenadas diciendo estaba tan equivocado el informe que le dieron a él que dos de los puntos que me dio como que estaban en Venezuela son territorio colombiano y se lo demostré con las coordenadas usted ha dicho que si Colombia intenta ingresar a su territorio para atacar así sea las FARC usted va a responder militarmente nos gustaría a los colombianos que también les dijera a las FARC que si intentan ingresar a Venezuela responderá militarmente nosotros hemos respondido militarmente en muchas ocasiones ¿les dice eso a las FARC en este momento? cuando se lo digo se lo he dicho si las FARC ingresan a territorio venezolano usted los ataca militarmente pero créame que no es la primera vez que se lo he dicho incluso aquí en este salón de al lado se lo dije hasta el momento que se estaba yendo a Iván Márquez que vino aquí cuando yo traté de ayudar y en algo creo que ayudamos para rescatar que no se metan con Venezuela porque si los vemos le vamos a echar tiro como nos hemos echado tiro en varias ocasiones aquí no pueden entrar tienen que respetar este es un suelo sagrado la soberanía ahora ojalá ojalá Colombia lo logre pronto antes que tú y yo pasemos a la otra vida ojalá sea para ti sobre todo muy lejos tus hijos ¿tienes hijos ya? claro ¿cuántos tienes? uno yo tengo ya un bojote y unos nietos también ojalá que mis nietos y tus nietos cuando ellos estén estudiando y haciendo periodismo y lo que hagan no haya guerrillas ni haya paramilitares ni haya conflictos entre dos pueblos hermanos presidente Chávez ojalá y para eso hay que trabajar mucho y ojalá los colombianos asuman el discurso de la paz yo te pido a ti que en tu programa habla de paz todos los días la paz la paz yo creo que ustedes deberían pedirle a su gobierno que haga más esfuerzos por la paz pedirle a la guerrilla que haga más esfuerzos por la paz háganlo es por el bien de ustedes mismos y también de nosotros ¿sabes? presidente Chávez ¿qué libro está leyendo? ¿cómo? ¿qué libro está leyendo ahora? ahora mismo estoy leyendo este libro lo estoy leyendo Simón Bolívar Vida y Escritos del Libertador pero más allá de libros de historia estoy leyendo de Isván Mesaro un gran filósofo húngaro que viene por ahí pronto se ganó el premio Libertador al Pensamiento Crítico ahora ganó el premio Romulo Gallego Ospina el gran escritor colombiano del país de la canela ese me lo dejó Ospina voy a empezar a leerlo parece que es maravilloso de Mesaro estoy leyendo el desafío y la carga del tiempo histórico te lo recomiendo es la transición al socialismo ¿cómo salir del capitalismo? que es la maldición del mundo te digo esto ¿tú sabes quién fue? desde mi punto de vista muy modesto el primer gran capitalista de la historia Judas Iscariote que vendió a Cristo por tres monedas y el gran socialista que llamaba al amor entre nosotros a la igualdad entre nosotros Cristo mi Señor nuestro Señor el gran socialista en una sola palabra su sueño patria su error en una sola palabra error en una sola palabra no son tantos que en una sola palabra es imposible error, error error, error error, error error, error su acierto mi acierto soy muy modesto pero yo creo que uno de los aciertos nuestros fue haber vencido la tentación de las armas su canción mi canción alma llanera para ti y para Colombia el amor de su vida yo nací en esta ribera del Arauca vibrador ese es el río que nos une el Arauca yo amo el Arauca el amor de su vida el amor de mi vida a mis hijos mis hijas y mis nietos su tristeza mi tristeza no haber tenido patria todavía porque no tenemos patria estamos creando la patria su temor mi temor la guerra y como tengo temor lucho tanto contra ella con una sola palabra y para despedirlo presidente Chávez una sola una sola como quisiera usted que hablaran de Hugo Chávez cuando usted no esté como quiere que lo recuerde como quiere que el mundo recuerde a Hugo Chávez dos palabras una dos que son una un hombre un hombre un hombre lo que soy eso sí hombre hombre humano pues hombre humano porque hay seres humanos que no tienen forma humana pero no son yo soy un humano y así solo quiero que me recuerden un humano que pecó que luchó que lloró que cantó que rió y ojalá que vencí pero mi victoria no será mía será la de un pueblo presidente Chávez muchas gracias quiero que me dé la mano en nombre del pueblo colombiano de verdad porque he venido aquí como periodista como colombiana y le agradezco mucho que nos atienda para Noticias RCN para la FM y para NTN24 muchas gracias por haber venido muchas gracias a usted un beso a Colombia gracias presidente Chávez chau